Cuando era niño, tuve una infancia suburbana bastante típica. Cercas blancas, casas suburbanas, hormigón interminable para que mis amigos y yo montáramos en bicicleta, y los únicos extraños que veíamos eran los vagabundos o viajeros ocasionales que deambulaban por nuestra ciudad. Mi padre trabajaba en la acería, y mi madre era ama de casa. Recuerdo que las tardes libres del colegio estaban llenas de paseos en bicicleta, viajes a los salones recreativos, reuniones de los Boy Scouts y la exploración de Stuckwoods, que se encontraba justo al lado de los barrios aislados en los que vivíamos. En Stuckwoods fue donde mis amigos y yo tuvimos muchas primicias. Fue la primera vez que tuvimos un poco de libertad real. Pasamos los días de verano explorando, haciendo mapas y montando campamentos, que luego volveríamos a encontrar para nuestra gran diversión. También fue nuestro primer contacto con la muerte, al encontrar pájaros o cadáveres de animales en el camino. Los pinchábamos con palos y oíamos los bichos que salían de ellos. Nunca imaginamos que un día podríamos compartir su destino. Yo estaba en el bosque la primera vez que grité, ¡Maldita sea! Mientras me desollaba la rodilla cuando tenía ocho años. Estaba en el bosque la primera vez que vi a una mujer desnuda, con las páginas brillantes de la revista Playboy del padre de Terry, agarrada en mi mano sudorosa mientras nos sentábamos alrededor de una hoguera cuando tenía once años. Fue también mi primera acampada allí, y fue el primer lugar en el que se me permitió acampar solo. Bueno, con Terry y Reggie, pero era la primera vez que salíamos solos de noche. También fue donde encontramos la casa del árbol. La casa del árbol era una reliquia de los niños de antaño. Estaba en un gran y viejo árbol enclavado en un claro, con un montacargas para subir cosas y una escalera de cuerda para subir por una trampilla. Se había construido por partes. En el interior, había una pared con las firmas de los niños que la habían completado, con las fechas en que lo habían hecho. Cuando una tarde nos topamos con ella, nuestros ojos se abrieron de par en par. Supimos que habíamos encontrado algo especial. En las semanas siguientes, sustituimos la escalera de cuerda, limpiamos la hoguera y cambiamos la cuerda del montacargas. También lo pintamos. Encontramos algo de pintura en el desguace, y pintando el descolorido tesoro con un lavado de morados, marrones y dorados. Añadimos un portabicicletas, de nuevo con madera del desguace, y firmamos con nuestros nombres y la fecha en la pared cuando el proyecto estuvo terminado. El fácil viaje de ida y vuelta al patio me hizo creer que la casa del árbol podría haber sido construida con cosas que encontraron en el desguace. Así que preguntamos al viejo Maisie, el cuidador, y nos dijo que había un chico que llevaba años yendo y viniendo, llevándose cosas para un proyecto en el bosque. Se alegró de saber que le diera tan buen uso. Llevábamos un par de años jugando, acampando y usando la casa del árbol cuando Terry sugirió una pijamada de Halloween. Es un viernes. Podemos acampar en la casa del árbol, comer caramelos y contar historias de miedo. Me pareció una gran idea, y mis padres estuvieron de acuerdo. Tres niños solos en el bosque puede sonar extraño para algunos de ustedes, pero el pueblo en el que vivíamos era muy rural. Nuestro pueblo tenía una población de unos 1.200 habitantes, y la delincuencia era casi inexistente. Aparte de algún que otro viajero que pasaba de vez en cuando, conocías muy bien a tus vecinos. Habíamos acampado en el bosque durante los dos últimos años, y los Boy Scouts nos habían enseñado a todos a acampar con seguridad y a no quemar el bosque. Esa noche todos salimos a la calle en cuanto se encendieron las luces. Salimos con las fundas en la mano, y nos embarcamos en un dulce viaje para recoger la mayor cantidad de caramelos. Como siempre hacíamos, teníamos un tema, y todos íbamos vestidos de vengadores cuando salíamos a decir truco o trato. Yo era Hawkeye, con el arco colgado en el hombro, y un disfraz casero y una máscara que me cubría los ojos. Reggie era Hulk, con el cuerpo pintado de verde y unas absurdas manos de espuma de Hulk sobre sus manos reales, y una máscara cursi congelada en la eterna mueca. Terry era el Capitán América, con su disfraz comprado en una tienda, y rematado con un escudo de tapa de cubo de basura al que le había pintado una estrella. Fuimos de casa en casa, haciendo poses y deleitando a los adultos mientras llenaban nuestras fundas de caramelos. Para cuando las luces de los porches empezaron a apagarse, teníamos bolsas abultadas a punto de reventar de caramelos. Nos detuvimos en nuestras casas, dejando un poco de caramelo sobrante y cogiendo nuestras cosas de acampada. Les dijimos a nuestros padres a dónde íbamos, y mi madre me dio un beso de buenas noches, y me dijo que viniera directamente a casa si había alguna emergencia. Y con eso, nos pusimos en marcha. Caminamos por los conocidos senderos del bosque. Nuestras mochilas estaban abultadas por los sacos de caramelos, y la noche estaba iluminada por una luna llena y fantasmal. Terry y Reggie hablaban con entusiasmo de los caramelos, queriendo contar historias de fantasmas mientras los comíamos, pero yo seguía distrayéndome. Podría jurar que había un ruido en el bosque, un pájaro o un viento agudo. A medida que nos acercábamos a la casa del árbol, parecía seguirnos. Los otros dos no se dieron cuenta, pero el sonido hizo que se me erizara el vello de la nuca. Se acercaba cada vez más, sin llegar a alcanzarnos del todo, pero pareciendo pasar a veces por delante de nosotros. Yo lo oía detrás de nosotros, lo oía delante, y no entiendo cómo los otros no se daban cuenta. Cuando la casa del árbol se levantó para recibirnos, fue un verdadero alivio. Sin embargo, la luz de la luna llena tenía un aspecto fantasmal y extraño. Había pensado que el ruido dejaría de ser un problema una vez que llegáramos, pero no fue así. Mientras cargábamos nuestras maletas en el mudo camarero, podía jurar que los silbidos seguían rodeándonos. Los apuré un poco, ganándome algunas miradas malhumoradas, pero quería salir del bosque y entrar en la seguridad de la casa del árbol. Una vez que estuvimos a salvo dentro, con las linternas encendidas y los caramelos derramados por el suelo, empecé a sentirme a gusto. Este era nuestro santuario, así que no podía pasarnos nada malo. Éramos niños que aún no habían experimentado pérdidas o traumas reales. Estábamos seguros de que nuestros padres seguirían protegiéndonos de cualquier cosa, por muy mal que se pusiera. Éramos tontos, pero se supone que los niños son tontos. Reggie iba por la mitad de una de las chocolatinas de tamaño normal que los Hudson habían estado repartiendo, cuando Terry sugirió que empezáramos con las historias de fantasmas. A Terry le encantaban esas historias y solía tener una buena colección de ellas sacadas de internet o de donde fuera. Reggie sacó de un rincón una silla con forma de saco de judías y yo arrastré una silla de camping para que pudiéramos agruparnos alrededor de la linterna. Normalmente contábamos nuestras historias alrededor de la hoguera, pero creo que todos intuíamos que esta noche era mejor estar dentro. Halloween era único de alguna manera. Era mejor estar dentro después de que oscureciera. Terry se llevó la linterna a la barbilla, inclinando el pomo de la linterna hacia abajo, y nos sonrió macabramente. «¡Esta es una historia real! ¡Lo juro por mi vida!» dijo teatralmente antes de comenzar su relato. Nos contó una historia sobre un niño atormentado por el fantasma de un vagabundo que él y sus amigos habían matado accidentalmente. Le habían gastado una broma y se había atragantado con un bocadillo. Después de su muerte, el niño seguía viéndolo por ahí, en las ventanas o en las esquinas, pero sus amigos no le creían. Entonces, mientras los chicos estaban en una fiesta de pijamas, el fantasma apareció. Sin embargo, me encontré distraído mientras él contaba la historia. El viento soplaba contra nuestra casa del árbol, haciéndola crujir, pero debajo del viento había un sonido. Ese mismo silbido provenía del exterior, un agudo que no era del todo insonoro. Al escucharlo, casi parecía moverse entre los árboles circundantes mientras Terry tejía su relato. Él llegó al clímax de su historia y los amigos del chico murieron gravemente. El niño escapó de la pijamada y corrió de vuelta a su casa. El fantasmal vagabundo le pisaba los talones, gritando su nombre mientras lo perseguía por las tranquilas calles. Pero el chico había llegado a su casa y le cerró la puerta en su podrida cara. Se había apoyado en ella, por fin a salvo, pero cuando empezaron los golpes, recordó un hecho importante. Sus padres se habían ido, dijo Terry sonriendo bajo el haz de la linterna. Podría haber llegado a casa, pero seguía a merced de la aparición fantasmal. Terry nos contó cómo la puerta se había inclinado hacia adentro, las manos desgarradas empujando la madera como si fuera papel de cera, pero sentí que mi atención era arrastrada de nuevo. Seguía oyendo el silbido, más cerca ahora, y juraría que también había otro ruido. ¿El crujir de hojas, tal vez? ¿O el de paso sobre la tierra? ¿Había alguien fuera de la casa del árbol? Y mientras empujaba su puerta, tratando de atraparlo, el chico se escabulló por su ventana y desapareció en la noche, para no ser visto nunca más. Terry pareció darse cuenta entonces de que no estaba prestando atención. Oh, vamos, amigo. Es una buena historia. Sí, lo siento. Algo me estaba distrayendo afuera. Reggie me miró extrañado. ¿Qué era? Me pareció escuchar a alguien afuera, moviéndose en la noche. Terry se giró para mirar la ventana desnuda, y Reggie se acercó para mirar hacia la negrura. La luna proyectaba una luz extraña sobre su rostro, pero al escudriñar el suelo, no le deparó ninguna sorpresa repentina. Se encogió de hombros y volvió a su sillón. Cogió una chocolatina y empezó a desenvolver el papel plateado. Ahí no hay nada. Dijo después de Terry, y me quedé mirándolo unos segundos. Debe haber sido el viento. Terry comenzó otra historia sobre una criatura sombría que vivía en el hueco de una escalera. Sin embargo, mientras contaba la historia, volví a oír el crujido de las hojas. El viento las hacía crujir como esqueléticos carillones, y de repente, yo también quise ir a la ventana y mirar la noche. Intentaba escuchar la historia de Terry, pero cuanto más intentaba prestarle atención, más oía los ruidos. Terry pareció enfadado cuando interrumpí su historia para subir la escalera. Cerré la escotilla y regresé para encontrarlo con los brazos cruzados y una mirada indignada. ¿Crees que puedes hacer una historia mejor? Pues entonces, campeón, hazlo. Me lanzó la linterna y la cogí por reflejo. Lo pensé por un momento y me di cuenta de que sí tenía una historia que podía contar. Quizás sacándola podría aliviar los temores que me habían consumido. Estaba arruinando mi acampada de Halloween. ¿Por qué? ¿Un ruido fuera de la casa del árbol? Probablemente era un mapache o algo que se había asustado al escucharnos llegar. Sin embargo, mi malestar me había dado la historia perfecta. Así que, estos tres niños estaban caminando en el bosque. Iban a acampar y se dirigían a un lugar conocido para instalarse. Salieron de sus casas al anochecer, queriendo acampar bajo las estrellas solo con sus sacos de dormir. Sus padres les dijeron que si algo iba mal, podían volver a casa y dormir allí. Pero los chicos habían hecho esto cientos de veces y sentían que conocían el bosque como la palma de su mano. Sentían que nada en el bosque podía sorprenderles. Se equivocaron. Terry se burló, pero se sentó cerca de la linterna y escuchó de todos modos. Reggie abrió otra barra de caramelo. La historia lo atrajo como lo hacían casi siempre todas. A Reggie no le gustaban mucho las cosas de miedo. Era un poco miedoso, pero le gustaban las historias. Se sentaba y escuchaba cada vez más aterrado, pero siempre pedía otra cuando se terminaba. Caminaron hacia el campamento, hablando animadamente sobre lo que harían y las historias de miedo que contarían. Sin embargo, uno de ellos seguía oyendo algo mientras caminaban. Oyó el chasquido de una ramita, la muleta de una hoja, y eso le hizo recelar. Se lo dijo a sus amigos, pero ellos se encogieron de hombros como si nada. Era el final de la tarde, el sol se ponía y los animales salían a buscar comida. Seguramente estaban escuchando a los animales que se movían entre las hojas secas. Los dos volvieron a caminar, hablando entre ellos, pero el tercero seguía escuchando, seguía mirando por encima del hombro para ver qué había detrás. Terry y Reggie prestaban atención. Terry un poco a regañadientes. Reggie tenía los ojos grandes y estrellados mientras escuchaba. Mientras contaba la historia, casi me parecía oír el crujido de las hojas en el exterior. El viento en los árboles agitaba el follaje y un bajo silbido se oía de nuevo fuera. Era un silbido sin ton ni son que me hacía vibrar la cordura. Sabía qué era lo que acechaba a estos niños en el bosque cuando empecé a contar su historia. Les pedía que le escucharan, diciéndoles que era importante, pero no le hacían caso. Siguieron caminando, siguieron hablando y todo el tiempo, el crujido de las hojas y el óxido de las extremidades lo siguió, acercándose cada vez más. El niño empezó a tener miedo, los pasos sonaban fuerte, pero no podía ver nada entre los árboles mientras avanzaban por el sendero. Uno de los otros finalmente le gritó, diciéndole que dejara de ser estúpido y disfrutara del viaje. No había nada ahí fuera, nadie más que él podía oírlo. Estaba siendo estúpido, tenía que relajarse, Hice una pausa para conseguir un efecto dramático al ver que Terry ponía los ojos en blanco ante la descripción del chico de la historia. Fue entonces cuando escucharon los silbidos y me imaginé que todavía podía oír el silbido fuera de la casa del árbol. Se acercaba más y más a medida que contaba la historia. ¿Acaso esta lo atraía? ¿Lo estaba llamando a la casa del árbol? Pero a estas alturas ya no podía detenerme. La historia necesitaba ser contada y yo me había convertido en un conducto para ella. La contaría hasta el final aunque el silbador subiera el árbol tras nosotros. Todos se quedaron helados cuando oyeron el silbido. no se trataba de un viento entre los arcos de un árbol. Era un silbido monótono y sin ton ni son que atravesaba la tarde moribunda como una hoz en el trigo. Estaba detrás de ellos aparentemente en el camino y podían oírlo cada vez más cerca. Comenzaron a dirigirse hacia el campamento caminando un poco más rápido pero los tres miraron ahora por encima del hombro. Aquel silbido les inquietaba y todos querían poner distancia entre ellos y él. Mis amigos se sentaron hacia adelante pendientes de cada una de mis palabras embelezados por esta novedad. En el exterior imaginé que podía oír los silbidos que venían de las afueras del claro. Ya no hablaban no reían y no bromeaban. Dejaron que sus pies los llevaran hacia adelante pero los silbidos lo siguieron. El amigo que había insistido en que no era nada dijo que tal vez deberían acelerar un poco. El campamento no podía estar lejos. Una vez allí podrían tomar un sendero lateral y volver al pueblo o lo que fuera esa criatura se iría y podrían volver a su campamento. Los otros dos estuvieron de acuerdo pero todos sabían que la acampada ya se había cancelado. Ninguno de ellos dormiría aquí esta noche no de buena gana. Aceleraron pero los silbidos lo seguían lo seguían constantemente. Uno de ellos dijo que debía detenerse y enfrentarse al silbador. Debía ser humano. ¿Quién más o qué más podía silbar? Sin embargo los otros dos lo derribaron. El silbido era discordante. Chocaba contra sus nervios. No se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Ambos coincidieron en que no querían averiguar qué silbaba así. Así que decidieron seguir adelante. Algo golpeó la parte inferior del árbol pero mi público no pareció darse cuenta. No fue un golpe fuerte no hizo temblar todo el árbol se sintió más como un golpecito inquisitivo un golpe suave alguien tratando de llamar nuestra atención lo aparté de mi mente tal vez el viento o algo así y seguí contando siguieron avanzando adentrándose cada vez más en el bosque perseguidos todo el tiempo por los silbidos empezaron a correr el campamento aún no estaba a la vista y aún así el silbido se acercaba más y más fuerte el silbido cobró vida propia subiendo y bajando mientras su caótica melodía se hacía cada vez menos perceptible los niños se pusieron las manos sobre los oídos el ruido raspaba sus mentes como un bisturí oxidado sin embargo las manos no bloquearon el silbido lo oían dentro de sus cabezas mientras golpeaba sus sentidos y cuando el primero tropezó los otros dos no se detuvieron a ayudarle no oyeron sus gritos pero sintieron un cambio cuando el silbido los alcanzó un pájaro nocturno llamó desde el bosque pero ahora el silbido estaba en mi propia cabeza y solo lo registré como algo diferente conté la historia frenéticamente con la esperanza de que detuviera el silbido en mi cabeza de alguna manera soltaron sus mochilas y corrieron esprintaron a toda velocidad sabiendo que el sendero debía estar justo delante doblarían la curva y allí estaría estaría como siempre y podrían correr hacia el pueblo nunca se les ocurrió que la criatura podría atravesar el bosque tras ellos el camino hacia el pueblo tenía un efecto talismán para ellos si lo lograban si podían recorrerlo estarían a salvo corrieron lloraron pero el silbido lo seguía una y otra vez sus pies crujían contra las hojas y las agujas de los pinos sonando como disparos pero apenas se daban cuenta por el inquietante silbido en sus cabezas mis dos amigos estaban inclinados cerca ahora la linterna haciendo que sus caras parecieran jack o lantern mientras sus ojos pedían el clímax y aún así ese silbido me asalto amenazándome con volverme loco si se dieron cuenta no dieron ninguna indicación cuando el segundo chico cayó el primero no se dio cuenta corrió y corrió tratando de superar el silbido tratando de sacarlo de su cabeza y cuando su amigo fue encontrado el silbido volvió a tomar un tono diferente el muchacho solitario corrió y corrió esperando superar el silbido enloquecido sabiendo que su destino sería el mismo que el de sus amigos algunos dicen que sigue corriendo hasta el día de hoy otros dicen que los silbidos acabaron con él nadie lo sabe con certeza oí que el silbido disminuía un poco no se fue pero se aligeró tuve ganas de llorar al llegar al final de mi historia los grupos de búsqueda encontraron sus mochilas dos días después encontraron el campamento solitario sin haber encendido ningún fuego en semanas no encontraron rastro de los chicos no se encontró ningún rastro ni trozo de ropa ni una huella nunca se les volvió a ver pero los niños de la zona dicen que se pueden oír los silbidos en el bosque en las noches tranquilas en esas noches es mejor quedarse en casa el silbido se lleva a todos los que aventuran demasiado cerca y te perseguirá el resto de tu vida sea cual sea fue entonces cuando el silbido cesó se detuvo tan abruptamente que me pregunté si alguna vez había estado allí que un niño de diez años se cuestione su estabilidad mental es una sensación extraña pero en ese momento me alegré de que se me hubiera pasado los otros dos sacudieron el embeleso pareciendo que habían sido hipnotizados y Terry exhaló un largo suspiro bueno maldición esa fue una buena historia no puedo superar eso me siento cansado si dijo Reggie con aire soñador yo también creo que deberíamos ir a la cama habría discutido con ellos la mayoría de las noches pero esta noche estaba tan agotado como ellos colocamos nuestros sacos de dormir y nos metimos en la cama dejándonos caer rápidamente sin la habitual charla que la precede me gustaría decirles que aquí terminan la historia ojalá pudiera pero eso no sería hacer justicia a la memoria de mis amigos me desperté de madrugada cuando alguien me lanzó una almohada no fue lanzada de forma juguetona el lanzamiento fue duro furioso y dirigido a mi cara me senté frotándome la mejilla y me di cuenta de que el silbido agudo había vuelto era más fuerte que nunca y meló hasta los huesos por el amor de dios basta gritó Terry mirándome fijamente tu historia fue buena todos lo dijimos pero tratar de asustarnos con este estúpido silbido no tiene gracia oí que alguien lloraba y miré para ver a Reggie en el rincón con las manos contra la cara el silbido era fuerte y discordante tal y como lo había descrito en mi historia y parecía que no era el único que podía oírlo ahora Terry parecía más enfadado de lo que nunca le había visto y Reggie estaba claramente aterrorizado después de la historia que yo había contado no soy yo lo juro le dije a Terry me miró durante unos segundos antes de darse cuenta de que tenía razón me había despertado como podía ser yo el que silbaba se acercó a la ventana y yo me uní a él tratando de ver el origen del silbido la mayoría de las noches no habríamos visto nada en la oscuridad pero bajo la luz de la luna llena el patio era sombrío pero visible al escudriñar el patio no pudimos ver mucho la hoguera que había debajo los troncos sobre los que nos sentábamos para tostar nuestros malvaviscos la pila de leña que habíamos cubierto con una lona para evitar la lluvia casi había decidido ir a comprobar la otra ventana cuando Terry jadeó como un gato pisado miré y vi a un hombre con una larga capa salir de la arboleda iba vestido con un abrigo gris oscuro largo como una gabardina y un alto sombrero de vaquero que le hacía parecer casi de dos metros de altura al asomar las puntas de las botas puntiagudas asomaban por debajo de la capa y me pareció que parecían maltrechas y raspadas incluso desde aquí el viento parecía resistirse al tocarlo pero la forma en que se movía la capa se diría que se estaba congelando pude ver un par de ojos que reflejaban la luz de la luna mientras nos miraba y pensé que debía llevar gafas de él podíamos ver muy poco bajo el manto pero me inquietaba mucho el silbido parecía venir de debajo de la capa y cuando dejó de hacerlo empezó a hablar y desee que el silbido volviera sonar su voz era rasposa las últimas palabras suplicantes de un hombre muerto tengo mucho frío chicos podría refugiarme en su casa del árbol para pasar la noche me estremecí sin saber qué decir de alguna manera terry encontró su voz vete nuestras madres nos dijeron que no hablar con extraños y no te conocemos por favor chicos chicos amables no les han enseñado sus madres a ser hospitalarios dejen que un anciano pueda refugiarse del frío suplicó no dijo terry y se alejó de la ventana como si el hombre pudiera saltar por ella de alguna manera el hombre no gritó no suplicó simplemente se sentó en el tronco bajo nuestro árbol y siguió silbando los acordes irregulares llegaron hasta la casa del árbol y vi a terry estremecerse recogió una bota que había sido parte de mi disfraz y se acercó a la ventana para lanzársela al hombre terry la mandó a volar pero siseó cuando no conectó lanzó varias cosas más mientras los silbidos nos asaltaban pero el viejo nunca parecía estar en el lugar al que apuntaba terry maldijo en voz alta alcanzando la lámpara lo rodé con los brazos rogándole que no lo hiciera es toda la luz que tenemos terry por favor cálmate se alcanzó a soltar gruñendo al liberarse lo lanzó contra el anciano y el pesado objeto de plástico ni siquiera se acercó al objetivo se rompió en el suelo haciéndose añicos y estallando el interior de la casa del árbol estaba más oscuro ahora los tres estábamos sentados casi en la oscuridad sin embargo los silbidos continuaron el hombre no parecía quedarse sin aliento y el estridente ruido nos pasó factura a todos rey empezó a mecerse en el rincón sollozando fuertemente mientras el hombre silbaba y silbaba terry terry le gritaba desde la ventana con su rabia interminable mientras yo me tapaba los oídos y trataba de mantener los hilos de mi cordura parecía durar horas días y mientras me sentaba con los ojos cerrados rezaba para que terminara cuando oí crujir las tablas del suelo abrí los ojos vi a Reggie de pie junto a la ventana con el pie puesto en la cornisa ¿Reggie? respiré medio levantándome ¿qué estás haciendo? Reggie me devolvió la mirada con los mocos bajando por su cara su rostro parecía torturado las lágrimas cortaban líneas por sus mejillas sucias todavía manchadas de verde me sonrió espantosamente mientras se posaba en la ventana y no tuve que preguntar qué pretendía hacer intenté detenerlo me levanté del suelo para ir hacia él pero ya era demasiado tarde solo quiero que se detenga respiró antes de lanzarse por la ventana nunca le oímos caer al suelo por los fuertes y terribles silbidos terry se acercó a la escotilla y la desenganchó antes de que yo pudiera lanzarme al otro lado ¿qué estás haciendo? respiré ¿qué crees que estoy haciendo? voy a hacer algo con este tipo es un adulto terry no puedes hacerle nada apártate de mi camino voy a salir da miedo terry no debería salir ahí terminarás como reggie terry me dio una patada enviando ondas de dolor a mis entrañas y rodé por la trampilla le oí abrirla de golpe y lanzar la escalera hacia abajo descendiendo con un chillido de rabia mientras se dirigía al silbador tan asustado como había estado reggie el silbido había convertido a terry en un monstruo furioso me levanté me dolían las costillas y cogí hasta la trampilla miré hacia abajo antes de cerrarla y jade horrorizado contra mi pecho palpitante el hombre estaba al final de la escalera su rostro seguía oculto por el abrigo sus ojos eran un par de destellos en medio del oscuro vacío que se arremolinaba y pude ver un espeso líquido rojo alrededor del cuello de la capa estaba a dos peldaños de la escalera temporalmente congelado por mi mirada y cerré de golpe la escotilla y eché el candado un segundo antes de que él se estrellara contra ella me alejé a gatas de la escotilla viendo como se agitaba salvajemente y oyendo como me gritaba que la abriera maldijo y aulló como un animal queriendo entrar pero detenido por el fuerte cerrojo que algún niño del pasado había instalado en la robusta escotilla tal vez lo habían instalado para mantenerlo fuera pensé el miedo me superó en algún momento y al ver que la puerta saltaba en su marco debí de desmayarme cuando los golpes me despertaron era de día y grité lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a quien había estado golpeando tranquilo chico es el sheriff leysk me arrastré hasta la escotilla con las costillas doloridas y lancé el cerrojo antes de caer hacia atrás jadeando si era el silbador esperaba que fuera rápido al menos mis costillas resultaron rotas y su curación abarcaría dos de los peores meses de mi vida cada vez que aspiraba me acordaba del silbador y de aquel último encuentro con terry en ese momento sin embargo no me importaba lo que pasara solo quería que terminara sin embargo el sheriff leysk empujó la trampilla para abrirla y supuse que podría vivir otro día me llevó al hospital me llevó a los brazos de mis padres que me abrazaron y amenazaron con no soltarme nunca llevaba dos días desaparecido me dijeron y cuando la policía vio el estado de nuestra casa del árbol se temió lo peor no encontraron ningún rastro de terry ni de reggie les conté lo que había pasado les hablé del hombre que silbaba de la caída de reggie y de que terry había salido de la casa del árbol para les conté que había cerrado la trampilla y que me había desmayado al ver como el hombre intentaba entrar a golpes me tomaron declaración buscaron en el bosque con agentes y perros y todos los pares de piernas capaces de la ciudad pero nunca encontraron nada ni un trozo de tela ni una gota de sangre mis amigos simplemente se fueron eso fue hace ocho años desde entonces he visto esa noche en mis sueños los acontecimientos perduran en mi memoria y a menudo me despierto gritando mientras el hombre intenta abrir la escotilla en mis sueños no me desmayo en mis sueños la escotilla no aguanta en mis sueños me despierto mientras él rodea mi garganta con sus manos y me arrastra hacia sus fauces negras como el carbón que esconde tras el abrigo no he vuelto al bosque desde ese día y no creo que lo haga nunca últimamente sin embargo oigo los silbidos cuando me acuesto por la noche miro por la ventana mi patio trasero pegado al bosque y veo dos pequeñas figuras revoloteando en las afueras a veces el hombre del abrigo también está allí pero sé que es mejor no intentar decírselo a mis padres cuando llegan ya se han ido y yo acabo pareciendo un loco la semana que viene me voy a la universidad y he elegido una en medio de una gran ciudad he planeado asistir a ella porque el conjunto más cercano de más de cuatro árboles está a 60 millas de mi dormitorio espero que la distancia detenga estas apariciones pero no lo sé puedo oír el silbido ahora incluso mientras escribo esto puedo oír las suaves llamadas de mis amigos muertos cuando me incitan a salir a jugar puedo oír ese silbido mientras rosa mis nervios una vez más lo oigo y espero poder irme a la universidad antes de que sea demasiado para soportarlo porque me llaman de nuevo a la casa de el árbol recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto de la voz de la 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 Gracias por ver el video.